Salir a cenar con lo a gusto que estaba yo en la cama, de verdad. Emilio, ya te he dicho que estoy de antojo. Joder, y dale con los antojos, es un chollo esto de estar embarazada. Ay, 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 mira, da pataditas. Por Dios, ¿cómo va a dar pataditas y estar de un mes? He dicho que da pataditas y da pataditas. A ver. Ay, sí, mira, mismamente Ronaldinho. Oiga, ¿nos atiende alguien? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Por cenar. Vaya, hombre. A ver, venga, ¿qué va a ser? ¿Dónde nos sentamos? ¿Aquí? Ahí o donde prefieran, ¿en el suelo? Bueno, pues casi mejor aquí. Bueno, ¿qué nos recomienda? ¿Yo? Que se vayan a otro restaurante. Mira qué buena idea, vámonos. Emilio, ya te he dicho que quiero cenar y quiero cenar, siéntate. O sea, que se quedan, ¿no? Bueno, pues les tomo nota ya o van a discutir. No, 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 nos tomo nota ya, ¿verdad, cariño? Sí, claro. ¿Qué tal los riñones? Los míos regular. ¿Y los suyos? Qué cachonda la tía. ¿Y esta merluza qué lleva? Por llevar lleva un mes en el frigorífico. O sea, que usted verá. Bueno, entonces mejor tomaré solomillo y mi marido también, ¿verdad, cariño? Claro, que tiene que ser lo que ella diga. ¿Qué tal la ternera? Muerta. ¿Y de beber? Una jarrita de agua. ¿Del grifo? Sí, del grifo. Vaya, hombre, no sé ni para qué pregunto. ¿Es una sensación mía o es un pelín borde? Ni caso, mi amor. Lo que quiere es que nos vayamos, pero no nos vamos a ir. Es clavadita tu madre, ¿eh? Emilio. Yo es que yo veo suegras por todas partes, ¿eh? Y tu madre, con tal de joderme, es capaz de dejarse clonar. Emilio, que las tenemos. Jarrita del agua del grifo para los señores. Habían pedido solomillo, ¿verdad? Sí. Pues no nos queda. ¿Y por qué no nos lo ha dicho antes? Porque antes nos quedaba. Lo acabo de tirar. Digo yo, cariño, que podíamos pasar directamente a los postres, ¿no? Tú te callas. Yo me callo. De postre tenemos unas natillas buenísimas. ¿Son de la casa? No, de huevo. ¿Y qué más tiene? Por tener, tengo prisa. ¡Marchando dos de natillas! No, o sea, al final verás cómo la tengo con esta tía, ¿eh? ¿Ves? Si es que esto nos pasa por salir. Si es que nos tendríamos que haber quedado a cenar en casa. Eso, y te cocino yo, ¿no? Hombre, por supuesto. Pues mira, de primero te haría un... Mira en la nevera a ver qué coño queda. Y de segundo un... Si no te gusta, vete a hacer puñetas. ¿Te gusta el menú? Pues más que el que nos ponen aquí, sí. Desde luego. Dijeron natillas, ¿no? ¡Sí! Pues tampoco quedaron. Bueno, de hecho, no hemos tenido nunca... Bueno, muy bien. Lo ha conseguido. Nos vamos. ¿Cómo que se van? Primero tendrán que pagar la cuenta, ¿no? ¿Pero qué cuenta? A mí no tiene algo. Es, eh, ¿cuánto le debemos? ¿Cómo que cuánto es? Esto es un atropello. Bueno, vamos a ver. ¿Quién es la hoja de reclamaciones? Sí, traiga la hoja de reclamaciones. Ya estaba tardando. Joder, la tiene preparada la tía. Se va a enterar. Oiga, este bolín no pinta. Ya, a mí que me cuenta. ¿No tiene otro? La ley no se obliga a tener hoja de reclamaciones, no bolígrafos que pinten. Ay, ay, el vino que me va a dar algo, ¿eh? Vámonos, ¿eh? Vámonos, vámonos. Oiga, así solo por curiosidad, ¿qué tal les va el negocio? De culo. Pero no se preocupe. Es de mi marido. Pues sí que está contento. Está muy contento, sí. Él se cepilla a la cocinera ahí dentro y yo me cepillo su negocio aquí fuera. ¿Me comprendes? Claro, claro. Entonces supongo que no hará falta que lo paguemos. Nada, hombre, nada. Invita a la casa. Pues muchas gracias. ¡Asun! ¡Que nos invitan a no cenar! ¡Hala! ¡Eh, oiga! ¡Oiga! Otro... ¡Churri! Otro cliente que se va. Pues ya ves, se quejan de la comida. Yo creo que es esa cocinera que no te trabaja bien. Pues a mí me gusta como lo hace. Le falta cogerle el punto al gazpacho. El punto. Si es que te zampas tú los bizcochos que ella hace, ¿te los zampas? Bueno, porque no los quieren los clientes. Están horribles. ¿Horrible? Tú sí que estás horrible. ¿Qué les habrás dicho? Porque les espalda, les espalda.